lesionados y hasta desplazados en el ejercicio de sus funciones. Lamentablemente es una función malagradecida, ingrata, ignorada y pocas veces reconocida. No sé cómo hacen estos funcionarios para sobrevivir y mantener a la familia, ya que no cuentan con ningunos honorarios para llevar a cabo sus funciones. Y muchas veces ni que la tienen ni para el almuerzo, ni para el transporte, de hacer las vueltas de la comunidad. Muchos presidentes de la República, congresistas, gobernadores, alcaldes, concejales y diputados, se han hecho elegir gracias al esfuerzo y trabajo social de los ediles. Cada cuatro años, en el último domingo del mes de octubre, se eligen gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y la JAL. Todos los anteriores cuentan con recursos suficientes para desarrollar sus funciones, menos los ediles, salvo la ciudad de Bogotá. Por eso le pido a la Junta Directiva de la Cámara de Representantes, en especial a su presidente, el doctor Pinto, y a los voceros de todos los partidos, para poner en orden del día el proyecto de ley número 267 de 2016, Cámara 054 de 2015, para lo cual se autoriza el reconocimiento de honorarios a los miembros de la Junta Administrativa Locales del país, y se ha dictado a disposiciones. Este tipo de proyectos se han presentado muchas veces en el Congreso de la República y siempre han terminado archivados. Esta es la primera vez que supera los tres debates. Y queda el último debate de este proyecto de ley, que lo vamos a hacer aquí. En la plenaria de Cámara, está listo para el cuarto debate, aquí en nuestra plenaria, para que este proyecto se convierta en ley de la República, este año, y hacer justicia con nuestros funcionarios, que muchos han ayudado a construir nuestra democracia. De antemano, todos los de Chile, de Vallecocano, de Cali y del país, cuentan con el apoyo de los 19 votos de la bancada del Centro Democrático, y le pido el favor a todos mis colegas, representantes de los otros partidos, dar su voto positivo a esta noble causa. Hagamos la paz con nuestro honorable Jehiel de la Patria. Muchas gracias, señor presidente.